Música Hoy llegamos a la mitad de nuestra serie de ejercicios de este verano. Soy Válvara Trujillo Gómez, en colaboración con el National Honey Board. El próximo ejercicio que vamos a hacer es el desplante con genuflexión. Mantenga las manos firmes en la cintura y con la pierna derecha primero vamos a ir hacia la izquierda, nunca dejando que la rodilla toque el piso. Tres sets de 12 repeticiones. Mantenga los abdomen firmes y a la derecha. Este ejercicio es buenísimo para las piernas, los muslos y los glúteos. Me va a ganar a mí las gracias por hacer este ejercicio. Si sientes un poco de dolor en tus cuadroseps es que los estás haciendo correctamente. Al terminal, prémiate con una deliciosa pera con queso, ricota, miel y vainilla. Para este ejercicio y receta, visita mielpura.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!